Del magnífico poeta español Rafael de León Romance del amor oscuro Te espero al lado del puente antes de que den las doce El pueblo estará dormido y en lo alto de la torre Sigüeña de cara al aire y negro de la medianoche Mientras que el arroyo turubio adornado de faroles Será novio de una delfa cargada de maldiciones Amor, tú debes venir antes de que den las doce Llevo dentro de la sangre un potro de aceite y cobre Que se encabrita sin bridas cada vez que oye tu nombre Y se desbocan espuma de sábanas y heredones Ay amor, amor oscuro antes de que den las doce Que no se sienta ni el miedo que acechan los corredores Ponte sandalias de nieve, encomiéndate a San Jorge Y ven en el Padre Nuestro atravesando la noche Al puente de mis suspiros antes de que den las doce Ay amor, amor oscuro, ay amor de mis amores Los señores del casino dormirán en sus ciliones Con las cadenas de oro terciadas sobre su abdomen Se habrá callado ya el piano de la señora de Ponce En el acorde final del estudio de Beethoven Y yo solo venaré como un soldado de Ponce Sentinela sin alerta en el cuartel de la noche Amor, tú debes venir antes de que den las doce Gracias por ver el video